...lo que manos sea. Y la televisión pública, que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, esa televisión pública, que también ha sido regada con esos 15 millones de euros que Sánchez y su socio decidieron decretazos, 15 millones, España, estamos españoles hasta aquí, personas que realmente sufren y padecen las nefastas consecuencias del peor gobierno en el peor momento, y tenemos una televisión pública que se dedica, en esta ocasión, a entrevistar a un prófugo de la justicia que huyó en un maletero para decir qué, qué ha dicho, qué ha aportado de valor a la sociedad española en este momento. Es un ejercicio más, de nuevo, de blanqueamiento, como comentó hace un momento Almudena, como cuando tuvimos, algunos españoles, yo fui incapaz de ver esa entrevista a Otegi en la televisión española. Y es que este gobierno, como está al servicio de separatistas, golpistas, independentistas, herederos de ETA, ¿qué le queda? Utilizar a los medios de comunicación para manipular la opinión y para justificar lo que es injustificable. Y cuando escuchaban a decir que defiende oír valoraciones de todos, yo le animo a que vea, por ejemplo, la entrevista que se le hizo a Santiago Abascal hace poco tiempo, donde, aparte del tipo de preguntas, esos contertulios tan, tan, tan posicionados en contra de, somos la tercera fuerza política. Y no solo nos vetan en muchas ocasiones, sino que nos tratan injustamente.